Este sábado y domingo en el Diamante Adel Vasconcelos se juega la Copa Navideña con la participación de tres equipos, señaló David García Flores, entrenador de béisbol de la UAPJO y responsable de la Academia de Béisbol Gavilanes. El sábado a las 9.30 en el acto de inauguración. El primer duelo iniciará a las 11 horas cuando la Academia con cuatro jugadores de Liga Mexicana se mida contra el combinado de los equipos de las Ligas de la Ciudad. La silbante huaqueña Itzel Hernández Fuentes ha sido designada por la Comisión de Arbitraje para formar parte de la cuarteta arbitral que impartirá justicia en el juego de ida de la gran final de la Liga MX Femenil que protagoniza Rayadas y Tigres. Será el cuarto árbitro, la participación de la originaria del ritmo de Tehuantepec en un partido que se disputará este viernes en el Estadio BMW en Monterrey, Nuevo León. Rodolfo Sandoval Corona Ramírez impulsa la práctica del balompié en niños y jóvenes en la recién remozada cancha de usos múltiples del famoso módulo azul del Foviste. La cancha de usos múltiples recibió mantenimiento que incluye repintado y nuevos tableros, entre otras adecuaciones cuyos trabajos corrieron a cargo del club de Pickball Oaxaca, comandado por compacto grupo de ciudadanos estadounidenses que tienen como residencia precisamente la citada unidad habitacional. La titular del Incude niega apoyo al fútbol femenil, por lo que el equipo de la capital oaxaqueña que tenía proyectado acudir a la Copa Cuilapan, Marlis, no pudo asistir luego de que le fue negado el apoyo para el transporte por parte del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte Incude de Oaxaca. Ahora solo falta que la promesa por parte de este instituto de apoyar con 5 mil, solamente 5 mil pesos al selectivo de Tuxtepec no lo dé, pero este selectivo viajó a Sinaloa con recursos propios gracias a que las jugadoras realizaron diferentes rifas para poder solventar gastos como el pago de su traslado a este evento. El deporte nos une y si es deporte es a través de Tiempo Real Periodismo en Línea, informó para ustedes su amigo de hoy y siempre Andrés Guzmán Zamora.